Me llamo Rigoberto y hoy cumplo 140 años. Sufro de vejez retardada. Y al principio no fue nada fácil. Nadie me trataba como adulto. Era vergonzoso. Hasta que el BSP abrió su primera agencia y yo mi primera cuenta. Y pude poner mi negocio. Desde entonces empecé a ganarme la confianza de todos. Se puede decir que el BSP y yo hemos crecido juntos. Ahora yo soy un grande de la confección. Y ellos atienden a todos mis clientes. Están en todos lados. Le prestan a mis amigos y a mis empleados. Los hacen bailar cada fin de mes. Muchas cosas han cambiado. Pero la confianza sigue siendo la misma.